Música Bajo un manto de estrellas Roralecha pa' que ser Ser un acta de amor Como una buena mansión Yo te vengo a cantar Una hermosa rock con tal Con el rayo a ser luz Oh, guitarra romana Acompáñame tú Suena, suena mi guitarra Mientras lloro de emoción Roma tiene los encantos Que me inspiran mi canción Roma, Roma de mi vida Roma, Roma de mi amor No importa la distancia Si estás en mi corazón Bajo un manto de estrellas Roma, Roma de ella aparece Ser un acta de amor Con profunda pasión Vengo a cantar Una hermosa rock con tal Una hermosa rock con tal Mi rayo a ser luz Oh, guitarra romana Oh, guitarra romana Acompáñame tú Suena, suena mi guitarra Mientras lloro de emoción Roma, Roma de mi amor Roma, Roma de mi amor No importa la distancia Si estás en mi corazón Si estás en mi corazón Roma, Roma de mi vida Roma, Roma de mi vida Roca, roca mi amor, no importa la vista, si estás en mi corazón Oh, guitarra romana, acompáñame tú Oh, guitarra romana, acompáñame tú